hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal y esta vez les vengo a mostrar este pequeño mod que estuve trabajando en él me lo pidió bueno no me lo pidió un suscriptor tenía el problema lo puso en el grupo de la vieja granja que el problema que tiene este mod es que no descargaba y pues yo sé algo de sobre editar mod y lo arreglé simplemente ya le compuse para que ahora sí descargue y pues no tiene muchas configuraciones sólo esto para el lodo y ésta pues éste es que lo traía el otro mod para aumentar la capacidad pero ya no se lo puse yo a éste de todos modos seguro que si lo encuentran en otro lado sabrán que es de vegeta porque le dejó esto y para que se lo quiten está difícil tienen que saber editar mod y muchos que andan por ahí son flojos y no les gusta editar mod simplemente los copian y los resumen y ese es el sello de la casa mismo siempre van a tener un error que es fácil identificar para todo el que sepa y aprecie el trabajo sabe que que quien lo hizo bueno este es el mod aquí está mi página miren la vieja granja una página nueva que estoy creando porque la otra la perdí y me aleje del farming y pues bueno vamos a empezar este este recorrido para ver el mod en acción este aquí estoy ya miren ahí sale el nombre del camión es un mercedes 114 la verdad no sé si ese sea el modelo pero así lo encontré yo así me lo pasaron y pues vamos vamos allá vamos a a cargar para que yo les enseñe que si ya descarga efectivamente como verán en el tablero no tiene ninguna animación eso es otro sello de la casa por probablemente lo lo corrigen la en otra en otra versión que saque de de este camión pero por el momento no llame medio lata me llevo casi casi más de tres días de editarlo y pues empezaba a aburrirme el camión corre a lo loco corre a lo destrampado tiene que tienes que ir un poco despacio porque si corres mucho te descontrola tiene varios fallitos pero pues para que saquen una buena foto y subirla al grupo creo que está bien vamos a aumentarle un poquito la velocidad porque creo que voy muy despacio pero es que si en sí bueno no sé controlar muy bien este casi no juego simplemente me la paso editando mod y pues allá vamos a una recomendación amigos pronto voy a estar subiendo más contenido a mi canal y a mi grupo y a mi página y pues les agradecería que se suscriban porque porque voy a para los próximos no que voy a estar lanzando que como ya saben hay pocos mod argentinos para el fs 19 y y pues yo voy a estar tratando de lanzar unos que otros antes de que cambie de juego porque probablemente cuando venga la otra versión del farming 21 su pues seguramente tal vez me cambie yo y ya no van a tener más mod argentinos para el 19 porque vegeta se les va a otro que se me olvidó la tecla con que se rellena bueno vamos a cargar se va a vamos a encargar esto ahí está miren esto no tenía problemas porque el mod si cargaba perfectamente el problema era que no descargaba pero como lo ven aquí ya está cargando y bueno vamos a ver hacer una descarga rápida les comentaba que para los próximos mod que yo lance voy a pedir una meta de me gusta a mí a los vídeos para que así yo me motive a seguir publicando más contenido para ustedes y que nos apoyemos los unos a los otros ustedes me apoyan con sus vistas y con sus me gustas y yo les apoyo publicándoles mod que muy pocos les van a publicar y aquí vamos a veces tiene un pequeño detalle que a veces descarga pero se no descarga completamente y se baja la tolva mira esto es lo que yo le hice eso no era lo que no hacía no descargaba y pues ahora como lo ven ya descarga y le lo tuve que trabajar un poco con el blender la caja esa para que abra tenga ese efecto de que se abre la se abre y se cierran las puertas traseras lo quería hacer con la con las puertas laterales pero pues si llevo un poquito más de tiempo déjenme en los comentarios si quieren que lo haga con animaciones de las puertas hacia los lados y yo los hago miren tiene ese detallito ahí que ese fierro se ve ahí pues pero pero voy a tratar de corregirlo en otra versión si me animo y si recibo el suficiente apoyo para seguir trabajando en este mod sino de lo contrario ahí va a quedar ya si alguien lo quiere corregir pues ya que lo corrija y pues que más les quería mostrar bueno las luces creo que ya las tenía no hay tanto que mostrarles solo tiene un tipo de llantas a elegir este vamos a ver bueno esto no es tanto así vamos a poner que son las 0 horas y nada más eso les quería mostrar esas son las lo que les fui detallando y pues nada amigos eso es todo por el momento este mod se va a estar liberando en mi página a más tardar hoy o mañana lo voy a estar liberando y agradecería que me apoyen suscribiéndose a mi canal y este bueno tengo el grupo la vieja granja recuerden ahí vamos a estar subiendo contenido fotos y anunciando que hemos se van a liberar para que estén pendientes así que pues nada amigos eso es todo por el momento adiós